Música Cuadratín, Agencia Mexicana de Información y Análisis, Chiapas Elementos de la XIV Zona Naval realizaron la ceremonia conmemorativa al Día de la Armada de México e imposición de condecoraciones al personal naval Al término de la ceremonia, el comandante de la XIV Zona Naval, José Luis Sánchez Sánchez informó que el buque mercante Green Cobb de bandera americana rescató a dos pescadores que durante un fuerte oleaje naufragaron frente a las costas de Chiapas a unas 160 millas náuticas de la frontera México con Guatemala La historia la hacen los hombres, pero sin las participaciones individuales la misma no podría entenderse Se cumplen hoy 187 años desde que México dio el último paso para ser una nación independiente De los alertamientos que teníamos, ya uno, como ustedes saben, ya los rescatamos Otros, el del tiburón, ya tenemos conocimiento que fue rescatado por un barco extranjero y van camino a Panamá, había cuatro Ya aparecieron los de dos, los de una, que los trajimos Los de otra, que es el tiburón, los localizó un buque mercante a su paso y se los está llevando a Panamá, ya los van a desembarcar Quedan pendientes dos embarcaciones Las otras dos seguimos buscándolas Ya va a ser muy difícil encontrar algo, pero ya pasaron muchos días Pero nosotros seguimos empeñados en la búsqueda, por supuesto Y lo seguiremos haciendo hasta que tengamos que declarar ya inútil la búsqueda, por supuesto Pues normalmente es máximo 96 horas Lo que es lo que una persona puede sobrevivir en la marco Sin embargo, por humanidad, la alargamos el tiempo que consideremos pertinente que podríamos encontrar de acuerdo a las condiciones meteorológicas O sea, eso es variable Número 2 Número 3 Número 3 Número 3 Número 3 Gracias por ver el video.